En una noche de tormenta cuando desperté Quizás por truenos o mal sueño es que me levanté Giré a los lados la cabeza queriendo saber Sé que el estruendo era algo raro que debía temer Volví a la cama esperanzado con dormirme otra vez Cuando de fondo escuché un golpe seco y me exalté No probé nada del exterior y no me lo imaginé Sonaba dentro del armario, es lo que pensé Intenté encender la luz y no funcionó Probé entonces mi celular y tampoco se encendió Puse mi mente a meditar y a olvidar la tensión Pero cuando me relajaba escuché toc toc Tocó la puerta con modales o eso pareció Toc toc de nuevo con más fuerza como un cobrador Toc 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 como si fuese Jack del resplandor Toc 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 cuando de pronto la puerta se abrió Algo raro está pasando Creo que hay una explicación El demonio del armario No es un ente de ficción Algo raro está pasando Creo que hay una explicación El demonio del armario No es un ente de ficción Algo salió del armario pero no se presentó No pregunté quién fue ni su motivación Dejé el silencio conversando con aquello que entró Y lo que respondió no sonaba una voz Si fuese humana Eso causó mi sudor Y el aire se me entrecortaba Entraba con dolor Y cuanto más no razonaba Erraba en la razón Sé que yo era una broma o no Yo no encontré el humor Y plash Algo estaba tirando Plash Y otras cosas tocando Miré entre las sombras para ver si podía hallarlo Y plash No te me estaba mirando Algo raro está pasando Creo que hay una explicación El demonio del armario No es un ente de ficción Algo raro está pasando Creo que hay una explicación El demonio del armario No es un ente de ficción Entra en shock y al instante me tapé En un intento ingenuo por protegerme Cerré los ojos No hice ruido y me paralicé Pasaron horas o minutos La verdad no sé No sé Pero sé que escuché claro una voz No sé Lo que dijo Pero hoy me nombró No sé Si callarme fue una buena elección O si el hacerlo provocó lo que hizo a continuación Subió a la cama lentamente Y luego me destapó Me dijo Mírame de frente Tú ya sabes quién soy Tu cuerpo ahora me pertenece Y yo tomaré el control Y es que me da igual Si te parece o no No tienes opción Y no No Cómo decirle que no Mi lengua no reaccionaba Y mi cabeza se trabó Su mirada hipnotizaba Y acto seguido me horcó En el diablo Y el perder a su color Algo raro está pasando Creo que hay una explicación El demonio del armario No es su mente de ficción No es su mente de ficción No es su mente de ficción Algo raro está pasando Creo que hay una explicación El demonio del armario No es su mente de ficción Los monstruos Los monstruos Casi nunca son como los imaginamos La mayoría de las veces Son más pequeños Y menos peligrosos De lo que parecen El monstruo que nuestro protagonista Escuchó en su armario Medía menos de 10 centímetros Y lejos de querer atormentarlo Tan solo buscaba Algo de comida Se trataba de un simple roedor Que por alguna desafortunada circunstancia Había terminado encerrado en un clóset En cuanto a la cara Que devolvía la mirada Al fondo de la habitación No era otra cosa Que el resultado De un desorganizado estilo de vida Un bulto de ropa Que por efecto de la pareidolia Daba la impresión De ser un rostro abominable Y con respecto al demonio Que subió a su cama Para intentar asfixiarlo Era una alucinación visual Auditiva y sensorial Producto De un fenómeno conocido como Parálisis del sueño